¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! Abrimos la propuesta de Calidoscopio en el día de hoy Estamos acá, en un singular lugar de la provincia de Misiones Obviamente ya lo identificaste Si sos de la provincia de Misiones Básicamente sabés que estamos en la costanera de la ciudad de Posadas Bellísimo lugar que es el marco ideal para la perspectiva turística del programa de hoy Hoy somos locales Hoy mostramos la oferta increíble que tiene Posadas Con respecto a toda su perspectiva gratuita Una infinidad de paseos Vamos a recorrer toda la oferta Toda la dinámica que tenga que ver con la costanera Que es una de las ofertas en particular que el programa hoy expone En diálogo con los referentes de cada uno de los lugares que hemos visitado Vamos a mostrarte un programa que te da la posibilidad ahora en estas venideras vacaciones De vivir la experiencia Posadas Una experiencia que como te decía tiene en términos gratuitos una oferta muy singular Y esta música que estás escuchando en el día de hoy también es local Es la música del increíble Gary Nador Una persona que tiene una creatividad Obviamente que ya la conoces a través de su música Porque es un artista, un músico archiconocido Pero hoy es la música absoluta de Calidoscopio Para nosotros nos honra haber accedido al testimonio de él Y mostrar justamente su obra La música de Gary Nador Desde esta perspectiva imágenes también de lo que es la ciudad de Posadas El disfrute de los diferentes espacios Nuestras tomas del dron Todo un programa singular, todo un programa que tiene que ver con la oferta Y ahora estás viendo ni más ni menos Que lo que era este bello lugar Cuando todavía estaba con una perspectiva Una perspectiva de crecimiento Las imágenes dan cuenta de lo que era por ejemplo La construcción de esta remozada estación de trenes Porque claramente la hemos vivido en algún tiempo atrás Y estaba bastante más abajo antes que la cota del río subiera Todo esto es la dinámica de Calidoscopio Todo esto es lo que podés disfrutar de Posadas Calidoscopio hoy enteramente de Posadas Mira Hoy la propuesta de Calidoscopio es un pleno de imágenes absolutas De la ciudad de Posadas en particular Nosotros recorremos la provincia de Misiones Dadas nuestras posibilidades hasta donde llegamos Visibilizando propuestas educativas Propuestas deportivas, culturales Como bien sabés si sos televidente de Calidoscopio Y si no, si este es tu primer programa en cuanto a visualización De la propuesta de Canal 2 y Calidoscopio Sorprendete Porque hoy la dinámica es la ciudad de Posadas En particular estamos aledaños al río Vamos a recorrerlo, vamos a recorrer la costanera de Posadas Y otros puntos turísticos que tienen que ver con la singularidad De la oferta turística en estas venideras vacaciones En una semana más entras de vacaciones vos Y no hace falta que te vayas a Bariloche Bueno, de hecho tenés que tener mucho dinero Para irte a Bariloche teniendo en cuenta lo caro que es La oferta de Posadas es también una oferta significativa Con respecto a la perspectiva recreativa La oferta gastronómica claramente también Y tiene un posicionamiento en todo el noreste argentino Muy, muy singular Estás viendo como la gente navega Estás viendo como la gente a través de la paz misma Propia del agua Disfruta esta circunstancia El vínculo con el río Paraná, nuestro río Y desde acá la presentación de contenidos Que hacen a una localidad cercana Estamos hablando de Santa Ana y la oferta de Don Rodolfo El posicionamiento de Don Rodolfo como lugar natural También es a disfrutar ahora en estas vacaciones Solo tenés que llamar a estos teléfonos Que están saliendo en pantalla en este momento Y vincularte con ellos Don Rodolfo, Reserva Natural en Santa Ana Mirá Todo ya no vale nada Debo irme antes que empiece a aparecer Esa sensación de nuevo ¿Cómo hacer para explicarte lo que fue? Solo sé jugar mi juego La singularidad del programa de hoy es justamente El posicionamiento turístico de la provincia de Misiones Y en particular de Posadas Una oferta, una contraoferta A lo que hace a las grandes capitales de la República Argentina Obviamente Posadas es muy visitado En relación a turismo El turismo que se llama turismo de paso rumbo a las cataratas El gran atractivo de la provincia Entre otros singulares que tiene Buenas tardes, mi nombre es Damián Ramos Soy guía de turismo de la Dirección de Turismo Municipal De la ciudad de Posadas Y bueno, la propuesta del día de hoy es un paseo en bicicleta Donde aparte de lo recreacional Y el hecho de pasear al aire libre Hacer algo de ejercicio La idea también es resaltar puntos culturales De la ciudad Específicamente el arte expresado en murales A la vera de la avenida Costanera Son cerca de seis postas Seis paradas Desde acá, desde el cuarto tramo Al costado del edificio multicultural Y de la estación del tren Hasta la zona del brete Repito, resaltando el arte En diferentes murales de la ciudad Bueno, en total de los paseos Que de las propuestas que tenemos De paseos en bicicleta Este es el tercero en su tipo, digamos Comenzamos ya en el 2019 o 2020 Con un paseo tradicional Hasta el mural hecho a lápiz Y terminamos en Que se sigue realizando todavía Terminamos en el Parque de la Cascada La segunda propuesta que agregamos Hace unos años atrás Fue uno que se denomina Travesía al Botánico Que también es saliendo acá Del cuarto tramo Del puesto de Ecovisis Pero llegando hasta El denominado Jardín Botánico De la ciudad de Posada Entonces por ahí En ese sí se combina Un poco más de Lo cultural y lo natural Y esta sería La tercera propuesta distinta La tercera temática distinta Más que nada Resaltando lo cultural Y el arte en murales Dura estimativamente Una hora y media Siempre por ahí Nosotros decimos Que depende Un poco más o un poco menos Dependiendo de la interacción De la gente Porque hay Por suerte Hay mucha participación La gente se suma La gente aporta La gente pregunta Tanto el turista Como el local El posadeño Que también se suma A nuestros paseos Bueno Esta propuesta de paseo Que es Realizado en bicicletas Es uno de los que se ofrece Desde la Dirección de Turismo Municipal Hay otros que realizamos También en el centro De la ciudad En el Jardín Botánico Pero realizándolo Peatonalmente En la zona fundacional De la Bajada Vieja Por eso los invitamos A que estén atentos A las redes Al Instagram Al Facebook Incluso hay un número De Whatsapp Donde están continuamente Los chicos de informes Valga la redundancia Informando Sobre los paseos Que se realizan Y para algunos paseos Que tienen cupo Inscribiendo Por eso estén atentos Que durante el año Seguro se va a seguir realizando Hay un paseo Que realizamos En el cementerio La Piedad También Por eso les digo Hay un abanico Bastante amplio De oportunidades Para conocer La ciudad de Posadas Amás el mate Amás Amanda Amanda es mi hierba preferida Me da el mejor sabor Me llena de energía Yo tomo Amanda Todos los días Amanda con su sabor Que aguanta Es el mate con amor El que mi corazón encanta Los que aman el mate Aman Amanda Los que aman el mate Aman Amanda Vení a vivir La experiencia de La Terraza Totalmente renovado Cinco canchas de fútbol El complejo más grande De la provincia La Terraza